Continuamos con un bonito popurrí para los grupos de Hermosillo que han dejado historia con estos bonitos temas Y esto dice así Y esto es para que lo bailes, que se acuerden por allá de la tranca de Sotomayor Ahí va el saludo para mi compañero Zarago Que lo bailes, que lo bailes Y esto es para que lo bailes Ahí viene el marrán Y la marrana conmigo Y le dices tan perdón Que ella se acompañó La marrana se volvió Y sonríe y corigajea Si usted puede quitarse aquí Lo que usted desea Mire señorita marranita yo la vi Estoy muy debiendo por el periquí Mi bonita de ser Por eso estoy aquí Mire que no puedo contener la tentación Ahora se le digo que me gusta La marrana me vino Y al bailar me pido Y ándale Paloma García Ahí va para que lo bailes Pero bien amanecida Sola, 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 sola Siga el ritmo Y el sabor de la cumbia Brasa No re 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 De las mujeres de mi vida, cuando yo te quiero decir De las mujeres de mi vida, cuando yo te quiero decir Con el requisito rojo, cuando yo te conocí Con el requisito rojo, cuando yo te conocí Y que voy a hacer, si bailo por la brasa, mi compa Dale JJ Por ser bonita Me rodeo la espina de mi alma con una sonrisa Por un beso suave, por dedicar tu piel Por ser quien eres Se ha salvado la gran soledad que mi alma sentía Para siempre Para siempre Por ser bonita, por ser quien eres Quiero decirte que te quiero tanto, tanto, tanto Te vio amor, que jamás de ti me alejaré Por ser bonita, por ser quien eres Y te agradezco todo este amor Que me abre la voz del día en que te conocí Yo soy víbora peligrosa, se me llena y se agujero Y no se quiere salir Y no se quiere salir Yo soy víbora ponzoñosa, si no me cae yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Yo soy víbora peligrosa, se me llena y se agujero Y no se quiere salir Y no se quiere salir Yo soy víbora ponzoñosa, si no me cae yo me muero Y no me quiero morir Y no me quiero morir Y no me quiero morir Y échale una plaza norteña Haciendo pareja en los grandes grupos de los chiquenses Y así se va Y no me quiero morir Y no me quiero morir